Muy buenas tardes, Presidente. Bienvenido. Pues bien, hemos estado hablando de la importancia de las funciones del Tribunal Electoral en la contribución de la vida pública y política a nuestro Estado. Hemos platicado también del reclamo del ciudadano común de tener el acceso a la justicia en materia electoral. Y bueno, ya nos ha comentado usted acerca de la Defensoría Pública que debe entrar en vigor a partir de enero del 2023. Bien, yo quisiera preguntarle, nos hace referencia a que de todos los medios de impugnación y procedimientos especiales que se presentaron durante el año que se informa, tenemos un buen promedio, 98% de que las determinaciones del TECRO quedaron firmes. Más que pregunta, a mí me hubiera gustado que estos medios de impugnación hubiéramos podido conocer por rubro, por tipo, el tipo que originan, las acciones que originan estos medios de impugnación y preguntarle en su caso si todas estas acciones de capacitación y de fomento de cultura electoral están orientadas precisamente para abatir estas causales de los medios de impugnación. O sea, me hubiera gustado tener un poquito más de información de cómo están conformados estos medios de impugnación y procedimientos. Es cuanto. Claro que sí. Sí, efectivamente, diputada, agradezco la pregunta y el cuestionamiento. Con mucho gusto, si usted me lo permite, yo le hago llegar de manera, a usted con copia a todos los diputados y diputados, de manera específica, más que nada, cada uno de los asuntos que atendió, con más que nada el tópico el cual se atendió y el estado de resolución. Con muchísimo gusto se lo haremos llegar en próximos días. Gracias.